Empezamos con la educación y dice así Ok, buenas tardes, ¿cómo está Pueblo Oliveño? Desde los más grandes hasta los más pequeños No tanto cansado y con sueño Debe ser por el trabajo y tanto ponerte empeño Y aquí comienza la improvisación Sacando las palabras que salen del corazón La amiga, ella me recuerda a mi madre Sería muy amable si me da su bendición Corazón, la señora ahí lleva un tesoro Y aprieta fuerte el bolso porque me vio carechoro No se preocupe que yo no lo robo Solo no voy a salir a ti, te juro que me enamoro Y el carnal, él se acaba de salvar Él se salvó que es un rapero y no fiscal Porque al momento que yo me pude montarme Ni cuenta no lleva puesto su protector facial Un saludo por aquí para el caballero El amigo se ve que tiene un problema severo Gracias a Dios no es con el rapero El problema de él es con su barbero Seguro porque echamos El hermano, obviamente que pese estamos El amigo va para Javier Prado Y creo que hasta Santanita hoy ha pagado Obviamente que ahorita le canté a la lady Seguimos cantándole a la gente jamazing Y el amigo lleva los lentes de Terminator Lo que falta es que me dijera a mí hasta la vista, baby Ok, mira Lo que yo digo se ve, se siente Como por ejemplo la seño que está de verde Obviamente que la seño que está de verde Recordando que la esperanza nunca se pierde Y el amigo me graba Obviamente que él debe pagar su pasaje Porque las cosas no son así de bravas Porque yo también compro derecho de imagen Y yo sigo aquí con el amigo que su bolso abraza Seguro lleva apoyo a la brasa Con única cola apiola la pasta Para disfrutar tranquilo en su casa Y la chica de este lado ya es muy linda Tan hermosa ella que parece gringa Parece primera hermana de Belinda Y esa belleza es lo que nace distinta Y señor, usted no me quiere adoptar Mire que yo sé lavar, planchar, cocinar Tiene perro, yo se lo saco a pasear Pero si no tiene yo le aprendo a ladrar Mire, guau, a veces me sale mal Pero no se preocupe que puedo practicar Con la única misión de que me vaya a adoptar Mire que hace tiempo me quiero nacionalizar Y aquí tenemos otro amigo de lente Ok, aquí tenemos otro amigo de lente Pero su futuro es diferente Ya que a él, yo no le voy a caer querente Quizá el día de mañana se lo vuelva presidente Amigo, usted quiere ser presidente Vaya pa' Venezuela que necesito un urgente Yo le pongo a Maduro al frente Y usted va a arreglar el futuro rápidamente En la improvisación Saco las palabras y ahora voy con el patrón Que por lo visto es lo que trabaja en la conducción Porque él es el impulsorito de toda la nación Y la señor Ella viste de Adidas Una marca deportiva reconocida La señoría es una chica fitness Lo que no es deportivo es la barriga No me tiras señor Soy artista Seguimos gripando dando el punto de vista Y el amigo ahorita está vestido de rojo Y le tengo una pregunta ¿A mí no usted chavista? Espero que no, por favor Honestamente, eso a mí me da terror Yo salí corriendo desde ya de mi nación Volviéndole talmente a la revolución Y dos carnales en su celular La misma opción y se las voy a contar La conversación la deben borrar Porque si no ves un placa le puede ir mal Bueno, por ejemplo, el carnal Veo que él no está haciendo lo que el otro carnal Él la conversación no va a borrar Él aprovecha sus megas viendo los huevos del calabal Y está hablando mal Y por ejemplo, el blog que seguro va a colaborar Por el de Utero que ahorita está viendo Y de esto es el tiktok y la chica La chica es hermosa Tanto que a la chica yo le daría una rosa Que rosa Le regló un poco de cosas Lo que pasa es que mejor no Pues mi mujer es celosa Chica, y si te regala una cosa Me vuelve a hacerlo de la otra vez Y me queman las cosas Ella es medio tóxica Pero también es celosa Ey, pero normal Y a la señora también la quiero felicitar Se ve genial Cabeza de hogar A ver, dígame amiga Si su hija se porta mal Es su hija Es su hija Por eso es que ya brilla Porque por eso es que las dos son hermosas Se podría decir que de tal palo da la astilla Y yo sigo fuerte con el canal Este biche de mariachi Se ve fenomenal Seguramente Él va a contar Se ve fenomenal Vamos a ver Como se trata de improvisar en la zona Y te voy a rimar en primera persona Y ya que él canta María Chico Curro, curro, curro Ah, 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 bueno Normal Entonces el tesoro está de improvisar Por ejemplo La chica también la voy a saludar Pero lo que le podemos decir Se ve genial La chica la veo como decair La chica la veo no decaída Será que en hace momentos No le dejo vida Yo le tengo una solución Para la movida Lo único que le falta Un perezo No es piramida Y te he contado Una pregunta a mí ¿Ustedes con el camarado? ¿Están casados? ¿Ustedes con el camarado? ¿No es por nada? ¿Eso te digo? Supongo que si no tengo nada amigo Pero tiene solo una filialcita Pero es tu amigo Pero es tu amigo Me dejo al marcierto Y me dice Si me dice algo Te muerto Y después luego El trenca como yo Tamaño Me mete miedo Y yao Normal Y a la minota De que no voy a saludar Espero que le vaya bien Que no le vaya mal Que todas las cosas De esas carreteras Que me lo bendiga Dios A mí yo va Y que todo está genial A ver Que es la improvisación Cuando las palabras Del corazón Señor Echeme la bendición Y me quita más La playa cuando cobre la pensión A ver Señor chofer Aquí hay una chica Que te quiere conocer Que te invita para la playa Hasta te da de comer Y si tiene cobrador Se lo lleva también Pero la chica Pero la chica dice Que ella se llama Raquel Y después de las 5 Se empieza a llamar Miguel En ese caso No sé Yo mejor Como que me bajo Y se lo dejo a él Y por último Que Dios me los bendiga Y me los lleve con bien Hacia donde se dirija Nunca olvides Que todos somos humanos Y un día estamos abajo Y al otro Estamos arriba Bueno mi gente En primer lugar Te pido disculpas Porque sé que es un poquito molesto Cuando se baja una persona Y se sube otra Como pueden ver Mi intención no es incomodar Lo único que trato de hacer Es sacarte una sonrisa Que te diviertas un poquito A través de este divertido arte Como lo es la improvisación Y la comedia De esta manera Gracias a Dios Poco a poco He podido salir adelante Pues no cuento Con un trabajo estable Y al igual que todos ustedes También tengo familia Que me esperen en el hogar Si me deseas Brindar esa mano amiga Ese apoyo Ese pequeña colaboración Con lo que salga de tu corazón Yo estaré totalmente agradecido Pues gracias a Dios Y a ustedes Poco a poco He podido salir adelante Feliz tarde Muchísimas gracias Que Dios me los bendiga Y que Dios los lleve con bien Hacia su destino ¿Qué tal mi gente? Por aquí de Mencia Desde Venezuela Aquí en Perú Un saludo para el Antino Gang Sigan adelante Buen proyecto Felicidades Gracias